Se están riendo de todos nosotros en nuestra cara. El aceite de oliva es el producto con el IVA rebajado donde más claramente se han producido incrementos ilegales de márgenes y en vez de actuar contra los que se saltan la ley, el gobierno acaba de regalar al sector otra rebaja, el IVA al 0% desde julio, algo que solo va a ayudar a que sigan subiendo los precios en los supermercados o aparentar que las bajadas no son tan ridículas. Es absolutamente lamentable que el gobierno maquille su inacción ante las subidas ilegales de márgenes en el aceite de oliva eliminándole el IVA, un producto que según los análisis de Facua se ha encarecido hasta un 165%, sí, sí, un 165% en los supermercados en los últimos 12 meses. Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, en los últimos 18 meses el litro de aceite de oliva virgen extra ha subido 2,45 euros en origen. En los supermercados el incremento ha representado una media de 6,71 euros. En resumen, en un año y medio el precio ha subido en los puntos de venta casi el triple que en origen. Desde Agricultura, Luis Planas prometió que vigilaría el cumplimiento de la norma, pero su ministerio no ha hecho nada contra quienes vienen inflando fraudulentamente sus beneficios. En consumo, tras la pasividad mantenida por Alberto Garzón ante las denuncias de Facua, llegándose a firmar desde su ministerio que no tenían competencias, hace cuatro meses el equipo de Pablo Bustín Duy anunció un requerimiento de datos a las principales cadenas de supermercados para investigar en qué alimentos y empresas podrían haberse producido esos aumentos ilegales de márgenes. A día de hoy sigue sin hacer públicas sus conclusiones ni anunciar ningún expediente sancionador. En noviembre del año pasado también denunciamos a ocho cadenas de supermercados ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por aplicar precios idénticos en sus marcas blancas de aceite de oliva. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. Con la entrada en vigor de la rebaja del IVA a los alimentos básicos, desde enero de 2023 todos los miembros de la orden alimentaria tienen prohibido aumentar los precios, salvo que sea consecuencia de una subida en los costes. Según nuestro último estudio, realizado a comienzos de este junio, la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra se ha encarecido de media un 75% en los últimos 12 meses. Y es importante conocer dónde se ha producido la subida récord, en Eroski, y con qué marcas, COSUR y Ojiblanca. Allí se ha alcanzado hasta el 165% de incremento. Y en el último mes, la evolución de los precios ha representado una ínfima bajada del 1,5%. En el último mes, menos de uno de cada tres precios que hemos analizado ha tenido una bajada. De hecho, muchas marcas incluso han vuelto a subir de precio. Nadie, absolutamente nadie hace nada. Tampoco las comunidades autónomas, que al igual que el Ministerio de Consumo, tienen competencias para aplicar multas contra empresas que apliquen subidas ilegales de precios. Con la nueva bajada del IVA intentan tomarnos el pelo. Es la estrategia del despiste. Todo por no actuar contra quienes están forrándose, como nunca, a costa de devaluar nuestro poder adquisitivo. Habría que preguntarse si en España las grandes cadenas de supermercados mandan más que los partidos que están en el gobierno. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rubén? Sí, sí, estaba corriendo, estaba corriendo. Sí, espera, espera un momentito que voy a tomar un poco de bebida isotónica, que no me da. Espera, espera. Muy bien eso de llevar a los tribunales a las aerolíneas, hombre, para recuperar ese dinero que se han quedado. Pues aprovechad, ¿no? Que yo en los cinco últimos años yo creo que he viajado veinticinco veces. Veinticinco demandas que le vamos a meter, claro, a seguir, a defenderme. Venga, venga, muchachos, venga, venga. Mira, veinticinco, como recupero el dinero. Muy buenas, comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. El machismo que sufrió una pasajera de Welling no le ha salido gratis a la compañía. Tras la denuncia de Facua, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea le ha impuesto una sanción de 28.000 euros por impedir el embarque de una usuaria con el argumento de que llevaba un body muy escotado. La mujer se disponía a subir a un avión de Welling en el aeropuerto de Mallorca con destino a Barcelona cuando una tripulante de handling de la compañía le dijo que no la aceptaban en el vuelo. El motivo, su forma de vestir. A pesar de que varios pasajeros instaron a la gente de la empresa a que dejara a la afectada subir al avión, la compañía la dejó en tierra. El caso tuvo una enorme repercusión en las redes sociales y Facua advirtió de que obviamente era una práctica discriminatoria con tintes machistas, recordando que ninguna normativa prohíbe expresamente la admisión de los pasajeros por su indumentaria siempre que la misma no vaya en contra del orden público. Ante la aberrante actitud del personal de la aerolínea, trasladamos los hechos a la ESA al entender que se habían vulnerado los derechos de esta usuaria discriminándola por su forma de vestir, dejándola en una completa situación de indefensión delante del pasaje. Los hechos ocurrieron en 2019 y el expediente sancionador fue resuelto a finales de 2020, aunque no ha sido hasta ahora cuando hemos sido informados sobre el resultado de la denuncia, información que hemos obtenido al solicitarla a través del portal de transparencia de la Administración General del Estado. Otro asunto, un asunto que afecta a la seguridad alimentaria. El gobierno de Castilla y León, del PP y Vox, ha decidido permitir que veterinarios privados, no funcionarios, puedan llevar el control de enfermedades de saneamiento ganadero. Con la mayoría que tiene la derecha y la derecha extrema en las cortes autonómicas, se ha dado luz verde a un cambio de normativa de sanidad animal que permitirá a los ganaderos pagar a veterinarios para que realicen este servicio si no quieren acogerse a las inspecciones que lleva a cabo la propia Junta de Castilla y León. No compartimos esta liberalización del saneamiento ganadero en la comunidad autónoma, ya que la medida puede acarrear una relajación en los controles sanitarios y con ello un aumento en el riesgo de intoxicaciones alimentarias o propagación de enfermedades entre los animales. Los gobiernos tanto autonómicos como locales deberían apostar por unas políticas diametralmente opuestas a las que están aplicando el PP y Vox en esta comunidad. Por ello, deben reforzarse en toda España las plantillas de veterinarios, deben intensificarse los controles e inspecciones sanitarias y deben ser siempre las administraciones las únicas competentes para realizar estos controles, para garantizar así unos elevados estándares de calidad que protejan nuestra salud como consumidores. Obviamente no somos los únicos que opinamos esto. El sindicato de veterinarios de Castilla y León, por ejemplo, ha calificado el cambio normativo como una rebaja de la calidad y credibilidad, porque está perdiendo credibilidad el ganado castellano leonés. Eso le puede provocar perjuicios económicos. Ganaderos que piensan que con menos controles van a estar más libres, más tranquilos y van a asumir menos gastos, están pegándose un tiro en el pie. Ganaderos que no quieren cumplir la normativa son ganaderos que ponen en riesgo nuestra salud. Y los ganaderos que hacen las cosas bien, que seguro que son la mayoría, van a sufrir las consecuencias de la pérdida de credibilidad que va a tener la marca Castilla y León en materia alimentaria. Por cierto, junto a las cuatro multadas por el Ministerio de Consumo y otras cosas, hay más aerolíneas que cobran ilegalmente un extra por viajar con equipaje de mano. Hemos realizado un análisis sobre las prácticas de 19 aerolíneas que operan en España y siete de ellas aplican estos recargos ilegales. Lo hacen Ryanair, La Pionera, Vueling, EasyJet y Volotea. Y lo hacen también otras tres que todavía no han sido sancionadas por ello, Transavia, Wizer y Eurowings. Así que hemos denunciado a esas otras tres compañías aéreas ante el Ministerio para que les abra una investigación y el correspondiente expediente sancionador. Las multas de la Secretaría General de Consumo y Juego a las cuatro primeras aerolíneas por esa y otras irregularidades han sumado más de 150 millones de euros. Solo Ryanair se ha llevado más de 100 millones. Son multas fruto de años de denuncias de Facua y de que en la anterior legislatura logramos convencer al equipo del Ministerio de Consumo de que se dotase de potestad sancionadora mediante una reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores. Mientras esperamos a que esas multas sean firmes, y vamos a tener que esperar años porque lo decidirán los tribunales, y mientras esperamos también que Consumo aplique sanciones a las nuevas aerolíneas que hemos denunciado, ahora toca a todos los consumidores reclamar su dinero. Si quieres nuestra ayuda, únete a la plataforma de afectados que hemos puesto en marcha a través de nuestra página web. Nuestros equipos jurídicos ya están preparando las primeras demandas judiciales contra las compañías. Y son demandas que pueden presentar los consumidores por su cuenta en los juzgados, porque no es obligatorio acudir con abogado ni procurador. A continuación, David Avila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Hoy volvemos a hablar sobre los alimentos afectados por la rebaja de oliva y cómo han evolucionado sus precios durante el último mes. Ya sabes, entre los productos que analizamos hay frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroces, aceite de oliva y aceite de girasol. Y como también ya conoces, porque somos muy pesados con el tema, todos los productos afectados por esta medida tienen prohibido aumentar su precio, salvo que se produzca un incremento en los costes. Pero vaya, ya te digo yo que detectar subidas de precios en los supermercados es muy fácil, solo hay que darse una vuelta por cualquiera de ellos. Las fresas son el producto que más se ha encarecido en junio. Lo ha hecho de media un 51%, casi nada. En Eroski, la bandeja de 500 gramos, que costaba en mayo 1,85, está ahora a 3,59. Así que ya sabes, si quieres ahorrar un eurillo, apuesta por la fruta de temporada, que el melón por ejemplo está a muy buen precio. La malla de naranjas de 4 kilos ha subido este mes de media un 24% con respecto al mes pasado, pero no todos los supermercados lo han hecho por igual. La subida más acusada la hemos detectado en Carrefour, donde ha pasado de estar a 3,56 a costar nada más y nada menos que 5,89. Un 65% más caro en apenas un mes. El tercero de esta lista también es una fruta. Se trata de la manzana golden, cuyo precio ha aumentado de media un 11% entre mayo y junio. Donde más se ha encarecido ha sido en días, donde el kilo cuesta actualmente 50 céntimos más que hace una semana, un 34% más en concreto. He de decir que no todos han sido subidas, no te asustes. Por ejemplo, el paquete de macarrones ha bajado de media un 1%, el bris de leche entera ha bajado un 2% y atención, escucha esto. El aceite de oliva ha bajado un 1,5% en el último mes. Después de subir como un cohete, ahora baja como una pluma. Esta mínima bajada de precio es más una anécdota que otra cosa, porque siento decirte que en el último año, desde junio del año 23 hasta junio de este año 24, el aceite de oliva ha subido de media un 67%. Hay alguna marca concreta que lo ha hecho hasta un 165. Así que nada que celebrar. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos que evidencian que la medida de la rebaja del IVA ha servido entre poco y nada para aliviar el cada vez más elevado precio que pagan las familias por llenar el carro de la compra. La medida ha tenido un impacto de más de 2.000 millones en la bajada de recaudación y hasta el día de hoy seguimos sin saber nada sobre los prometidos controles para verificar que la industria alimentaria y los supermercados no se saltaba la prohibición de subir márgenes. Ahora el presidente del gobierno ha anunciado que su intención es prorrogar la rebaja fiscal de cara a los próximos meses. Desde Facua seguiremos defendiendo que la única medida eficaz es una intervención estatal con el establecimiento de precios máximos, medida que estaría amparada por la ley de ordenación del comercio minorista de 1996. Así que ya sabes, si no lo hacen es porque no hay voluntad política, no porque no tengan capacidad o competencias para ello. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. Damos comienzo a Te ayudamos, la sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. ¿Alguna vez has cometido una pequeña errada al comprar el billete de avión y la aerolínea te ha querido cobrar por corregirlo? Pues no pueden hacerlo. Hoy te vamos a contar todo lo que necesitas saber para defender tus derechos como consumidor. Imagina esto, compras un billete de avión para una escapada épica, pero al revisar tu reserva te das cuenta de que tu nombre está mal escrito. Pánico. Llamas a la aerolínea y te dicen que tienes que pagar por corregirlo. Eso es como si Thanos chasqueara los dedos y desapareciera tu dinero. Aquí viene la información que os da Facua. Las aerolíneas no pueden cobrarte por rectificar una errata en los datos personales para poder embarcar. Sí, lo has oído bien. Es tu derecho. Vamos a explicártelo. Supongamos que compraste tu billete a tu nombre y salió mal escrito, como Peter Parker en lugar de Peter Parker. Llamas a la aerolínea y ellos te quieren cobrar por corregir el error. No tienen derecho a hacerlo. ¿Tienes amparo legal? Pues es una práctica abusiva. Las aerolíneas están obligadas a corregir los datos personales sin coste adicional, así que no dejes que te cobren ni un euro. Si alguna vez te encuentras en esta situación puedes hacer dos cosas. La primera, y si quieres hacerlo por tu cuenta, reclama por escrito ante la empresa dirigiendo la reclamación al servicio de atención al cliente, poniendo en copia al delegado de protección de datos de la empresa. Por lo general, esta información deberá aparecer en la web de la empresa en el área dedicada a la política de privacidad. Una vez presentada la reclamación, la empresa deberá resolverla en un plazo de un mes. Si no contesta o no resuelve de forma adecuada, los afectados podrán reclamar ante la autoridad competente en España, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos. Se abrirá una nueva ventana. Es recomendable pagar dicho importe en caso de que sea necesario para poder volar y posteriormente reclamar la correspondiente devolución. Y la segunda, si quieres puedes hacerlo con Facua, que contamos con un equipazo jurídico especializado en toda clase de abusos a los consumidores. Siempre dispuestos para ayudarte a hacer valer tus derechos y evitando los abusos. Así que ya sabes, si una aerolínea intenta cobrarte por corregir una errata de tu billete, no lo permitas. Ponte en contacto con Facua y te ayudaremos a solucionar el problema. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Y ahora vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una de esas maravillosas tarjetas para pagar cómodamente a plazos que te acaban amargando la vida, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Fernando, un vecino de Badajoz, contrató en 1993, mediante una llamada telefónica, una tarjeta de crédito revolving con Fimestic, una empresa que posteriormente pasó a denominarse Cetelem. Seguro que te suena. Estableció la devolución en cuotas de 107 euros mensuales con un TAE que durante toda la vida del contrato osciló entre el 20 y el 26%. Según este socio de Facua, nunca llegó a recibir por escrito las condiciones contractuales ni de la tarjeta de crédito ni del seguro vinculado, el cual tenía un interés de demora del 8% y una serie de comisiones que no habían sido autorizadas. Fueron pasando los años y pese a haber pagado religiosamente cada mes, la cantidad que Fernando deudaba era prácticamente la misma. Y eso que desde el año 2010 no había hecho uso de la tarjeta. Fue una década después, en 2020, cuando este usuario de Badajoz, cansado de pagar una deuda que parecía interminable, se dirigió a Cetelem para que le remitiesen una copia del contrato de la tarjeta revolving que tenía su nombre. En varias ocasiones le aseguraron que ya se la mandarían, pero pasaban los meses y los meses y los meses y nunca lo hacían. Fue entonces cuando Fernando decidió acudir a Facua Extremadura y exponerle el problema. A raíz de ahí, nuestra asociación envió una reclamación a Cetelem en la que solicitábamos la cancelación del contrato de la tarjeta y de la póliza de seguros vinculada, además de restituir a Fernando las cuantías abonadas en exceso respecto al crédito que había dispuesto y de las primas del seguro, que también tenían irregularidades. Además, advertimos a Cetelem de que esto era un crédito usurero, con unos intereses muy por encima de la media en el mercado. Y además se había contratado en unas condiciones de absoluta falta de transparencia, llamada telefónica donde te cuentan bien poco y documentación que nunca te manda. Nuestra insistencia obtuvo su fruto, la empresa remitió por fin la copia del contrato que nunca había llegado a tener el afectado. Con la documentación en mano, nuestro equipo jurídico comprobó cómo el TAE para el préstamo se había ido modificando, así porque sí, con el paso de los años, estableciéndose en un porcentaje muy superior al que normalmente se venía aplicando en el mercado. Documentación en mano, nuestro equipo jurídico comprobó cómo el TAE para el préstamo se había ido modificando con el paso de los años, así porque sí, estableciéndose un porcentaje muy, muy elevado y evidentemente sin informar nunca al usuario. Ante las reiteradas negativas de CETELEM de devolver a Fernando los más de 10.000 euros solicitados en nuestra reclamación, sí, sí, 10.000 euros que le habían cobrado irregularmente, se planteó la posibilidad de ir a los tribunales para pedir la anulidad del contrato y reembolsarle todos los intereses usureros. Y así fue. Fernando nos dijo que sí, que fuéramos adelante, que lleváramos a CETELEM a los tribunales. Presentamos la demanda en 2023. Reclamamos que un juez, en los juzgados de primera instancia de Badajoz, dictaminase si teníamos razón o si CETELEM lo había hecho todo fenomenal. Cuando CETELEM supo de nuestra demanda y de que reclamábamos lo que había cobrado a Fernando ilegalmente durante tres décadas, valoró que igual no le merecía la pena que se celebrara el juicio. Vaya que la demanda fue mano de santo. CETELEM reconoció las irregularidades que ascendían a 10.993 euros, que ya están en poder de Fernando de nuevo. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 45. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de en ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? Esta semana es intensita. Por cierto, hemos pasado de 40.000 seguidores en Twitter en la cuenta de veo fraudes. A ver, Sergio, qué tripa se la ha roto hoy, aunque me parece que me va a hablar de Vueling. ¡Sergio! Sí, Rubén. Sí, sí, soy yo, sí. Sí, ya sé que se oye mal. Sí, se oye como si tuviéramos en el pasado, ¿verdad? Pues mira que he cogido la línea antigua porque no puedo entender que Vueling no deje entrar una pasajera porque llevaba un escote generoso, por decirlo de alguna manera. Cada uno va como quiere. Hombre, y el que mire, pues que mire, y el que no, pues no mire, ya está. La naturaleza está para disfrutarla, además. ¡Qué caramba! Que sí, que sí, que me he venido a los tiempos de Cuéntame. Parece que nos volvemos para atrás, pero esto es de Vueling. ¿Vueling para atrás? No, no, no. No les vamos a dejar. No les vamos a dejar. Es más, me voy a poner yo un escote generoso también. A ver si me dicen algo. Hombre, ¿qué pasa? Que iba a Abu Dhabi el vuelo y tenía miedo. Ay, en fin, bueno, venga, te dejo, te dejo que esta línea es mucho más cara, ¿eh? Que te cobran como antes. ¡Hala, hala! Muy bien, ¿eh? Muy bien, Rubén. Venga, venga, te dejo, te dejo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía, lo de Vueling! En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.